Ay, yo estoy muy nerviosa, ¿eh? Vamos a empezar por presentar a los miembros del jurado. Revivo momentos, es verdad, me trae muchos recuerdos hasta el final. Lo estábamos hablando ahí abajo, que no es lo mismo estar presentando que estar aquí, que se suben al jurado. Vamos a presentar a los huesos duros de esta noche, los que se tienen que comer, hablando mal el marrón, de decidir quién, de todas vosotras con tanto talento, quién va a ser la representante de My Way en Albacete. Así que empezamos, chicos. Pues vamos a empezar. Él es cantante, director de la orquesta Malva Rosa, presentador de revista de Sociedad en Levante Televisión, locutor de radio, gran cantante solista, creo que mucha gente lo conocemos ya. Pido un fuerte aplauso para Donís Salvador. Seguimos con... Ha sido productora y directora de Management en Arian Studio, productora teatral y manager personal de artistas grandes de este país como Fernando Esteso. Le fue otorgada en 2013 por el Foro Europeo la medalla de oro al reconocimiento de su trayectoria profesional, entre otros reconocimientos otorgados. Y actualmente colabora en Mediaset España y Teatros Nacionales. Con todos ustedes, Susana Moreno. Bueno, pues continuamos con nuestro tercer miembro del jurado. Él es músico, pianista, es director musical de Juan Bau y de Janet. Es compositor, ha producido muchísimos temas musicales para grandísimos. En unos días se nos marcha a hacer las Américas. Empezará por Costa Rica, Panadá... Uy, Panamá, perdón, estoy nervios. Panamá, etcétera. Se va a recorrer las Américas haciendo su gira. Lleva muchísimos años en el mundo de la música, así que es un gran profesional para ocupar esta silla hoy. Pido un fuerte aplauso para José Luis Faulí. Vamos con el cuarto miembro. Inició sus estudios musicales a los ocho años. Ha sido integrante como trompeta solista de la Orquesta Sinfónica Lusoespañola. Con ella recorrió muchas capitales europeas. Al tiempo, se formó vocalmente como tenor. Ha logrado grandes premios. Ha compartido escenario como tenor claramente junto a Juan Valderrama o Café Gizano, entre otros. Actualmente es componente del grupo In Vivo, donde representan su disco ganador. Con todos ustedes, Juan Ledesma. Gran jurado tenemos esta noche. Vaya. Chicas. De alto nivel. Continuamos. Para mí también es un honor nombrarlo esta noche. Él es cantante melódico, swing. Lleva muchos años, muchos años trabajando en el mundo de la música. Es cantante profesional, ha sido jurado de varios concursos aquí en nuestra casa también. Tiene muy buen oído musical y como siempre lo he dicho, todas las galas. Él es mi risto. Pido un fuerte aplauso para Pedro Sendra. Bueno, y vamos a acabar con el último miembro del jurado, no menos importante por ser el último. Además, para mí es muy importante. Él es músico de hace muchos años. Lleva muchísimos años cantando en el mundo de la música como profesional, como jurado. Ha compartido escenario con grandísimos de la música de nuestro panorama. Además, es el grandísimo gerente de la marisquería Casa Juan, que otorga muchísimos premios aquí, que se come de vicio en Islas Canarias número 60, que yo lo recomiendo personalmente. Así que os pido un fuertísimo aplauso para Juan Antonio. Gran artista también. Artista, artista. Y ahora sí. Además, para mí es un gran miembro del jurado porque lleva mucho tiempo sentándose en esa silla y creo que tiene muchísimo criterio para poder valorar una final de esta envergadura. Así que... Sí, estoy de acuerdo contigo, Ana. Estoy de acuerdo. ¿Por qué te ríes? Porque, nada, déjalo. Creo que él y todos los que están encima del escenario son grandísimos profesionales de este mundo. Saben muy bien cómo funciona todo esto. Ah, sí. A foto, ¿no? ¿A foto? ¿A foto? Un fuertísimo aplauso a nuestro... Ahí estamos. A nuestro gran jurado de la noche. A nuestros profesionales que van a valorar esta noche la gala. Tenéis un buen trabajo y tenéis un papelón. Yo os deseo mucha suerte a los seis miembros del jurado. No. No.